¡Oh! El show fue celebrado desde la Scotiabank Arena en Toronto, así es, en el mismo lugar donde se celebró SmackDown y Money in the Bank las anteriores noches. Empezamos el show con el pre-show llamado Countdown to NXT Heatwave, donde los hosts del show fueron Megan Moran y Sam Roberts. Después veríamos llegar a los campeones Roxanne Pérez y Trick Williams. En el backstage se entrevistaron a Lola Vice, donde primero mostró una imagen de su promo que dio el martes, donde diría que... ¡Qué pena! Esta noche no se trata de ser emocional, esta noche luchará por el campeonato de NXT y por su familia. Es el combate más grande de su familia, y eso convertirá en la primera luchadora cubana americana en ser campeona de NXT. Después, todavía atrás, una entrevistadora diría que Nathan Fraser todavía no ha llegado a la arena, y al parecer Axiom luchará solo esta noche, y pues lo veríamos allá todo desesperado atrás llamándole a Nathan. Luego nos recordaron que el 3 de agosto se celebrará SummerSlam desde Cleveland. Ahora veríamos llegar a Ethan Page, quien hoy lucha en su país natal por el título de NXT. Por cierto, Ethan sonrió cuando vio a una manta que decía, We the North. Esto porque tal vez acordó de cuando hacía equipo con Josh Alexander. Después mostraron un video donde veríamos a Sol Ruka y Kelan y Jordan entrenando juntas, ya que hoy se enfrentarán una a la otra por el campeonato norteamericano de NXT. Después vimos un video de Ethan Page que venía hoy con un gran outfit, y diría que es un rey sin su corona, pero hoy la conseguirá cuando se convierta en el campeón de NXT. Después vimos un video de Jevon Evans, donde contó el cómo pasó de estar en shows indies a estar en el Scotiabank Arena peleando por el título de NXT en el main event. Después Chase Juice estaba preparado para su combate, pero Rich Holland los llamó para disculparse y desearle suerte. Duke dijo que se siente mal por él, pero Chase le pidió que se enfocara para que se convirtieran en dos veces campeones en parejas de NXT. Minutos después, Ava Reina apareció para mencionar que es una noche especial, las superestrías se querían lucir y tal vez el panorama de NXT podría cambiar. Ava también comentó que no se arrepiente de hacer el combate del main event una Final 4-Way, porque cada uno podría mostrar sus habilidades de la mejor manera posible. Ahora veríamos los videos de Shawn Spears y Trick Williams, Shawn diría que es una persona creyente, cree que esta noche es su noche para convertirse en el nuevo campeón, y ojo, dijo Believe, así que recuerden eso para el final. Y Trick diría que hoy derrotará a todos porque es el mejor de todos en ese combate. Vámonos ahora con el único combate del pre-show, lucha en parejas JC Jen y Yasmín Nix, se enfrentaban a Ariana Grace y Carmen Petrovic, donde ellas dos peleaban en su país natal. Empezarían Ariana y JC con el forcejeo donde las dos se dieron tecladas, pero Ariana hizo una contraluna para que entre Carmen con un lazo, después se encargó de Yasmín con una bulldozer, pero entraría a JC discutiendo con ella para que Yasmín la ataque por detrás, y JC le haría una desocadora. Ahora la tendrían dominada con elevos cortos por un muy buen rato, hasta que volvió a Ariana con varios lazos y rodillazos, castigando a las dos, donde casi gana con un codazo sobre JC. Después se combinó con Carmen para hacer una combinación de lazo y rompeespinas, pero Yasmín detuvo la cuenta. Ahora JC conectaría su rodillazo, pero Ariana detuvo la cuenta. Ya en el final del combate, Carmen y Yasmín harían unos paquetitos, donde Ariana ayudó a Carmen para que se llevaran la victoria en su ciudad natal. Seguimos ahora la novela de Exxion, que estaba preocupado, pero apareció Nathan Fraser. Exxion lo regañó, pero Nathan explicó que había tráfico y le pidieron fotos, pero ya estaba ahí, para que demostraran que son el mejor equipo en el mundo, aunque después preguntó cuál sería el plan. Vamos ahora sí con la cartelera principal, iniciando con el video introductorio, el cual era como si estuviéramos en la interfaz de la WWE Network o de Netflix, e iban checando todas las rivalidades que chocarán esta noche, ya que todos los combates son titulares, y una voz mencionó que esperaba que Toronto estuviera listo para esta noche candente, ya que esto es NXT Heat Wave. En el pinche perro opener de la noche, Wesley retaba al gigante Obafemi por el campeonato norteamericano de NXT. Sí, si Wesley perdía, era la última vez que podría retar a Obafemi por el campeonato. Wes comenzó con algunos low y high kicks, pero Obafemi lo arrinconó. Wes no se dejó, fue más ágil, sorprendió al gigante y lo terminó llevando al esquinero, y en un par de ocasiones conectó una patada, pero después Obafemi lo sacó del ring. Wes volvió y conectó una Smith Dropkick, pero Obafemi lo agarró y lo aventó para que diera como cinco vueltas en el aire. Wes se metió un buen chingadazo y pareció un F5000 a esa madre. Obafemi lo sacó del ring, lo golpeó y lo mandó contra el apron para que se metiera a otro madrazo. Wes se levantó y volvió al ring. Obafemi lo aplastó y aplicó una quebradora, pisó la espalda de Wes, lo siguió tratando como saco de boxeo, muchos golpes y quebradoras después. Wesley quedó atrapado en el esquinero, Obafemi quiso hacer la lanza, pero se estrelló contra el poste. Wes lo pateó, consiguió sacarlo del ring, donde desde el apron lo esquivó, pero Obafemi conectó un machetazo que le apagó las luces. Segundos después en el ring hubo otra quebradora, castigó la espalda del retador, Obafemi se agrandó y Wes le conectó múltiples patadas y golpes. El gigante no terminó en la lona hasta que Wes aplicó la Tornado DDT. Afuera, Wes se esforzó en el intento para derribar a Obafemi con múltiples topes. De vuelta en el ring falló el meteora porque Obafemi lo atrapó, pero después consiguió la hurraquerrana, pero la cuenta llegó a dos. Wes consiguió el meteora e intentó un springboard y Obafemi le conectó un antebrazo. El campeón cargó a su retador y terminaron en el esquinero, donde Wes aplicó lo que pareció un X-Factor, así evitando un superbombazo. Wes conectó la cardia kick y una plancha, pero Oba lo atrapó desde la lona con el agarre del chokeslam, aunque terminaron afuera, donde Oba conectó la rompehombros. De vuelta en el ring, Wes falló dos cardia kicks, ya se veían muy cansados, entonces Oba azotó al joven contra la lona y le aplicó el pop o powerbomb para llevárselo así, la victoria. Y ya Wesley no puede volver a retar a Obafemi mientras él sigue siendo campeón, pero eso sí, dieron un gran combatazo. Después veríamos llegar más temprano Roxanne Pérez y a su retadora Lola Vice. Vámonos ahora con un combate por el campeonato norteamericano de NXT femenino, que Lani Jordan defiende su título contra Sol Ruka. Iniciaría Sol rápido con unas pinzas. Pasando ahora con una secuencia de pinzas entre las dos, demostrando su habilidad, las dos esquivando la movida de la otra. Y aunque Sol después se comió una plancha, esquiviría un machetazo. Seguirán con la secuencia de contra tras contra, hasta que Sol la atrapó en un X-Factor. Y la atraparía en un candado doblando todo su cuerpo, y la aplicaría también en la tapatía. Intercambiaron golpes donde salió mejor que Lani con unas pinzas, sacándola para volar con un tornillo. Ahora ella aplicó el X-Factor, pero falló su moonsault. Así que Sol voló con una plancha y la aplicó un 450 close line. Intercambiaron patadas donde salió mejor que Lani con una poeserrana, sacándola para lanzarse con un moonsault. Sol contestaría con la PK en el apron, y ahora ella se lanzó con el moonsault. Y en el ring intercambiaron paquetitos, hasta que Sol la atrapó en un bombazo. Subirán al esquinero donde Kelani bajó a Sol, pero falló en su 450. Sol quiso buscar su remate, sin embargo, Kelani lo evitó. Buscaba otra poeserrana, pero Sol la estampó en el esquinero. Subiría cargando a Kelani, hasta que la sorprendió así con la Super Poeserrana. Y la remató con su moonsault en el esquinero, para llevarse la victoria, reteniendo su campeonato en un gran combate. Después de la lucha, las dos alzarían sus brazos en señal de respeto. Y obviamente porque dieron un combatazo, y ya con estas dos luchas ya dieron el mejor show que ayer, que fue Money in the Bank. Luego nos recordaron que el 5 de octubre, en vivo desde Atlanta, se va a celebrar Bad Blood. Luego vimos un video de Galus, donde le mandaron un mensaje a Tyson Dupont y Tyreek Aiwe. Les dirían que ellos tienen más experiencia y que vieron lo que escribieron de ellos en las redes sociales, así que los verán este martes en NXT. Después vimos a Carmen y Ariana Grace, donde Ariana quería llevarse todo el crédito por el combate de hoy, pero Carmen le dijo que ella hizo la cuenta. Ariana le dijo que no se acostumbre, ya que será la última vez que luchen juntas, así que Carmen le dijo que estaba bien, y que de hecho es mejor que ella. Ava Reyn que estaba ahí dijo entonces que se enfrentarán este martes en NXT, para ver quién es mejor. Esto molestó a Ariana, que le dijo que cómo se le ocurre poner a un equipo a pelear. Pasamos ahora al tercer combate de la noche, Chase Yu, Andre Chase y Duke Hudson retaron a Exxon y Nathan Fraser por los campeonatos en parejas. Comenzaron Exxon y Chase con forcejeo, pasaron a los candados, Exxon intentó el bow and arrow, ninguno consiguió una ventaja, pero bueno, Exxon conectó unas patadas. Hizo el counter de un pin, pero Chase tampoco se quedó atrás y conectó las drop kick. Nathan entró y se comió unas derribadas, pero se recuperó con un enciuri. Entró Duke para aguantar las maromas de Nathan hasta que lo atrapó en un suplex. Chase Yu se combinó bien, pero Nathan conectó la clásica patada de Seth y fue el momento de que Exxon y Nathan se combinaran. De igual manera lo hicieron bien. Andre Chase comenzó a meterse en problemas, lo estaban superando con las combinaciones del equipo de los rapidines. Consiguió un respiro hasta que hizo el side effect sobre Nathan, que dio el relevo al enmascarado, que trató de tomar el control de las extremidades del profesor. Evitaba los intentos del profesor, que para quitárselo de encima se montó en la bicicleta para darle el relevo a Duke, que entró fresquito y derribó con uno de los dos a los campeones para después conectar el bionic elbow al estilo de la Chase Yu. Después hizo un 2 en 1 con un Godbuster y un centón. Nathan sacó a Duke, pero falló el tope y Duke aplicó un suplex que Nathan vendió bien. Intentó el Razor's Edge, pero Nathan hizo las pinzas para mandarlo contra la esquina. Exxon repitió y los campeones salieron volando para hacer 4 topes, 2 cada uno. En el ring conectaron la plancha del zapito y el 450, pero la cuenta llegó a 2. Quisieron repetir, pero Duke los evitó aunque falló su urinagi, pero enganchó a Nathan para hacer unas pinzas y aplicó el Boss Man Slam. Para la cuenta de 2, Chase Yu hizo unos relevos, esto para hacerle un superplex a Nathan, pero este no se dejó y conectó las Missy Drop Kick. Los campeones prepararon a Duke en el esquinero, Exxon hizo el Spanish Fly y Nathan conectó la Phoenix Splash. Pero André Chase entró para interrumpir la cuenta y de paso aplicó un Canadian Destroyer. Todos terminaron en la lona. Chase y Exxon se levantaron para intercambiar golpes y patadas. Chase sorprendió al provocar que Nathan golpeara a Exxon primero con una urinagi y luego con la superkick. Y la cuenta llegó a 2. Nathan mandó a Duke contra los escalones, pero en el ring Chase aplicó la barredora y conectó las patadas al son de las letras de Chase Yu. Aplicó la plancha, pero Nathan interrumpió la cuenta. Nathan consiguió el relevo, sorprendió a Chase con el superplex, luego hicieron un suplex combinado con superkick. Nathan salió volando para detener a Duke con un tope, mientras tanto Exxon remató con el Golden Ratio para llevarse ahora sí la victoria y retener los campeonatos, en otra excelente lucha. Después en Baxia se entrevistaron a Wesley, donde diría que no sabe qué decir. Se supone que esta noche iba a recuperar su campeonato norteamericano, pero Ova Femi demostró ser mejor que él. No sabe qué le depara el futuro y verá qué hacer este martes en NXT. Tal vez necesita ayuda de ciertos amigos de una empresa aliada. Luego nos recordaron que el 19 y 20 de abril se va a celebrar desde Las Vegas WrestleMania 41 y también el último WrestleMania de John Cena. Después nos anunciarían que el martes 6 de agosto se celebrará NXT The Great American Bash. Vamos ahora con el penúltimo combate de la noche, Lola Vice retaba a Roxanne Pérez por el campeonato femenino de NXT. Ambas comenzaron con el forcejeo, Lola se molestó porque Roxanne le dio una cachetada, así que ambas rebotaron en las cuerdas, la cubana intentó un armbar, pero Roxanne se recuperó y más adelante evitó el backfist. Lola le cayó encima, Roxanne se recuperó con ayuda de las cuerdas, la campeona ganó terreno, consiguió hacer la barredora y un candado para que sigara el brazo y el cuello. Lola conectó un rodillazo y golpes a la zona media, sorprendió con la ráfaga de patadas al estilo de Mike Bailey, hizo el caderazo, Lola tuvo su momento, salieron del ring y Lola mantuvo una dormilona, hasta que después intentó el backfist, pero se golpeó con el poste. Obviamente Roxanne aprovechó para lastimarle más ese brazo, con pisadas, un suplex y más. Lola respondió de poco a poco, Roxanne la tuvo que controlar con un suplex, pero falló el moonshot, así que Lola delatapó en el triángulo y después la retadora por fin conectó un backfist, pero Roxanne se salió del ring. Lola fue por ella, pero le hizo la cuenta cerca de la cuerda y Roxanne puso el pie para salvarse. Posteriormente la campeona retomó el castigo al brazo, falló el pop rocks y Lola conectó múltiples patadas, levantó a la campeona al estilo de Malakai, pero falló el backfist y Roxanne aplicó el pop rocks, pero la cuenta llegó a dos. La campeona se desesperó y salieron del ring, limpió la mesa y aplicó un segundo pop rocks contra la mesa, que no se rompió, pero la cuenta llegó a dos de nuevo. Así que la campeona buscó el crossface, Lola no cedía, así que Roxanne la levantó para aplicarle tres pop rocks. Bueno, no salió mal, así que en total fueron cuatro aplicados, pero vamos a decir que fueron cinco. En fin, Roxanne retuvo el campeonato en una lucha que también fue buena, no bajó el nivel del show. Luego veríamos un video de Alexis King, donde lo veríamos celebrar el 4 de julio escuchando rock and roll como Metallica, aunque no sé si eso es rock and roll, pero bueno, no como exidota de editor, escuchando su estúpida música electrónica. Y después retaría a Tony D'Angelo para la Copa Heritage, a lo cual también Tony D'Angelo hizo un video aceptando el reto. Y como siempre, antes del main event tuvimos la clasica cartelera, donde este martes en NXT tenemos obviamente, como ya vimos, la Copa Heritage estará en juego cuando se enfrenten Alexis King y Tony D'Angelo. También tendremos la lucha mano a mano entre Carmen Petrovic y Ariana Grace, y también tendremos unas luchas en equipos. Los Good Brothers se enfrentarán a OTM y Galo se enfrentará a Tyson Dupont y Tyreek Iwe. Y ahora sí con esto nos vamos con el pinche perro main event, lucha por el campeonato mundial de NXT, donde participaban Jevon Evans, Sean Spears, Ethan Page y Trick Williams. Apenas sonó la campana rápido y Ethan se acerió del ring evitando la acción, pero Jevon se lanzó con un tope. Después Trick sacaría a Sean, pero los canadienses se unieron castigando a los dos usando los escalones. Y en el ring parecería que se unieron, pero Jevon y Trick sí se unieron con la twisty Nisiguri y la desnucadora. Ahora ellos demostraron su habilidad con unas derribadas y patadas en una buena secuencia. Regresaría Sean con su silla blanca, pero aún así Trick se lució castigando a los canadienses. Incluso Jevon voló con una doble plancha para que Trick lo atrape en una urinagi. Después Sean lanzó a Jevon sobre los demás y le aplicó una contralona. Parecía que se armaría la torre donde al final solamente se hizo una combinación de atacleada y de DT al mismo tiempo. Sean al fin no se haría de su silla donde remató a Trick sobre la silla con el C4, pero la cuenta llegó a dos. Trick y Ethan se irían al ring se golpeándose donde voló Jevon de quien sabe dónde cayendo sobre Trick rompiendo la barricada en un gran salto. En el ring Sean Spears aplicaría un Super Seaford, pero Ethan lo quitó donde casi gana. Tomaría altura pero Jevon lo bajó con el Spanish Fly y un Super Oskutter, pero Trick detuvo la cuenta. Después se intercambiaron golpes y patadas con Trick donde los dos terminaron en la lona. Quería volver a volar pero Sean lo detuvo. Aún así ya en la altura sorprendió a Sean con un Super Oskutter y el tornillo, pero de nuevo Trick detuvo la cuenta. Después evitó a Jevon lanzándolos contra la mesa de comentaristas dándose tremendo chingadazo. Y incluso el público le cantó Rest in Peace, que descanse en paz. Sean evitará el rodillazo con el francotirador pero Ethan le dio una patada y aplicó el Ego Seach. Pero Jevon puso el pie de Trick en la cuerda salvándolo. Ya en la cuerda los tres estaban peleando hasta que Trick le dio a Ethan y a Jevon un Trick Shot haciendo que Ethan cayera sobre Jevon. Y eso pues provocó la cuenta y Ethan se llevó la victoria. ¿Y por qué Trick no detuvo la cuenta? Porque Sean Spreece lo jalaría del pie sacándolo del ring. Un final bastante sorprendente y creativo, pero tenemos nuevo campeón de NXT en un gran combate. Que fue bastante dinámico en donde en ningún momento paró la acción. Y con la celebración de Ethan y con Trick sacadísimo de pedo, se acabó el show. Pero, 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 pero antes el show no acabó ahí. Porque hubo una escena post créditos y apareció esto. Y bueno, bueno, hasta aquí llega el resumen y resultados de NXT Heat Wave. Este show sí estuvo chido, porque sí, después de cada combate, pues puede decir que fue el combate de la noche. Entonces, algo hiciste muy bien. Recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis. Píquenle en la campanita para que no se pierdan ningún video. Y si la tienen activada, pues vuelvan a hacer. Dejen un comentario. Todo se ayuda a que YouTube nos trate aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas. Y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos. O también pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de siempre, quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Y ellos son. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los queremos mucho. Y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Eh cabrón! ¡Sigue a tu madre! ¡Sigue a tu madre! ¡Sigue a tu madre! ¡Sigue a tu madre! ¡Sigue a tu madre!